El influencer Fofo Márquez causó polémica en redes sociales, luego de asegurar que no se quiere hacer público la causa del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, pues dijo que él era adicto. Por medio de TikTok, el influencer aseguró que conoció al hijo de la actriz en sus inicios como creador de contenido. Falleció este Julián Figueroa, que yo lo conocí en mis inicios, él iba saliendo de Oceánica, de recuperación, él era adicto al, pues ya sabe, no se puede decir aquí en TikTok. Aunado a ello, cuestionó que no se quería hacer público el fallecimiento de Figueroa. Veo que no quieren hacer público el tema por el que falleció y está bien, se respeta, pero yo creo que ha de haber sido por eso que falleció. Añadió en su video. En lo que yo había quedado, él se había recuperado, pero pues yo creo que no, yo creo que recayó y ahorita ya lamentablemente falleció. Finalmente, el influencer aconsejó a los usuarios a no caer en vicios. Gracias. 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 Gracias.